hola amigas y amigos de las redes sociales e internética cuántica de toda la galaxia cómo están bienvenido otra vez al consultorio el omar si le estamos recibiendo acá sus preguntas le hemos recibido durante esta durante esta digamos esta semana esta quincena que hemos estado recolectando información no es cierto de la pregunta que usted nos envían a la instagram y toda esa cosa en el ahí en la pregunta que le pone y ahí le vamos juntando la pregunta para responderle y poder hacer que su vida sea más placentera al tener el conocimiento cabal de algunas cosas fundamentales de la vida por ejemplo vamos a arrancar con el primero que me lo manda om omar 104 pero se escribe om punto ar 104 omar 104 me manda la primera pregunta fundamental para que resolvamos cosas en nuestra vida mira lo primero que nos dice es poder definirme un pedo cuántico un pedo cuántico bueno omar mira yo te digo el pedo cuántico es un pedo que se traslada inmediatamente de tiempo y despacio entender o sea anda a ver si los pedos que estamos volviendo a nosotros ahora que son gases que flotan en el universo son pedos nuestros o son pedos que están viniendo de otro lado capaz que de repente sentir un mirato aroma del cairo que hay capaz que un pedo de un egipcio de anda saber qué año y de no sé y se trasladan por el tiempo y el espacio olorea pedo de distintos lugares por agujeros de gusanos que capaz que ahora uno le puede ver y capaz que no son agujeros de gusanos son culo con culo de gusano o culo anda saber qué pero de repente lo que viene del otro lado de una flatulencia por eso es que la naturaleza ha hecho tan difícil acercarse a un agujero de gusano porque se ve que uno le pone el ojo ahí escuchando y es como un pedo que le dan la cara para que digamos le va a someter a cualquier cera esa circunstancia o no anda saber o capaz que vienen en un combo bien en pedo media de otro color para salir en el lavarropa y ese tipo de cosas que también puede pasar gracias por tu pregunta o mar espero haberte respondido bien la de la siguiente pregunta e ernestor ernestor guión bajo ernestor nos manda esta pregunta ferne con mucho hielo y gaseosa para que dure o más bien fuerte para que haga efectos rápidos pregunta fundamental que es importante responder la verdad ernestor me encanta tu nombre ernestor mira yo te quiero decir una cosa que se apuro por ponerse en pedo yo no sé la verdad sinceramente como es que la gente está tan apurada por ponerse en pedo como puede ser que la gente esté tan emocionada por salir corriendo a emborracharse porque no te dedica a disfrutarle la cosa porque sabe que pasa después de emborrachar y es horrible no la está pasando bien entonces qué cosa es esa de disfrutar no sé cómo disfruté anoche que me partí la cabeza seis litros de vodka me tomé son un pelotudo fabián eso no es disfrutar eso es romperte en la cabeza te acordás de algo no me acuerdo de nada aquí en la base pero que carajo eso no el fernet hay que tomarle en su miliano ni fuerte ahí en su término medio para que te vaya haciendo surfear la ola de de repente mira cómo se va subiendo la marea pero mira cómo se va subiendo la marea y cuando quería acordar está con la tabla en el hawai está dándole la vuelta y ahí pero con paciencia con paciencia y saliva como decía el viejo refrán zoológico que más tenemos tenemos más preguntas que nos mandan a ver no tenemos ivana escobedo ivana guión bajo escobedo guión bajo 2284 ivana escobedo nos dice porque la trotada pan o galletita siempre cae del lado del dulce cosa de que yo esto con esto de lo cuántico estuve buscando el reglamento de todas de todas estas cosas de los cuánticos y de que se yo y de haber tiene que haber de vivir que de todo hay un reglamento tiene que haber una con mejor del universo cuántico tiene que haber y busqué el reglamento encontré y dice que no sé por qué eso está estipulado así desde hace años parece y a nadie se le ocurrió discutir ese estatuto se ve que está estipulado que acá o en la luna de ganimide si o se te cae una cualquier cosa así un untable un pan siempre tiene que caer con él con él con el relleno como viene a ser para dentro porque porque el campo electromagnético de los planetas que le incluye y le lleva para adentro sé que gusta madre se ve que gusta más de la mermelada que del pan o anda saber o del queso más que del pan o de la galletita poco de sé que no es muy de la harina prefiere más los dulces esas cosas y siempre cae de ese lado pero espero probar los 98 veces va a ver el desastre que hace en la cocina así que mejor no lo probé espero haber contestado tu sencilla cuestionamiento para que entender esta cosa que después decimos cómo puede ser que no esté pasando de todo esto no está pasando porque hay una ley cuántica ya un estatuto establecido que tiene que ser así el tipo cuántico etcétera acá nos pregunta mirco mircus cuaresina me mirchus mirchus cuaresina estos nombres clar claros deben ser anglosajones mirchus cuaresina mirchus cuaresina mirchus cuaresina no diré pensá que la vacuna tiene un chip para dominarnos yo la verdad creo que sería una yo creo la verdad que si no creo que sería yo si si le hubieran hecho un chip para dominarlo metido dentro de una vacuna yo creo que sería gente muy pelotuda muy poco inteligente para que bomba necesitar ponerle un chía la vacuna si ya con tener canales de televisión es más que suficiente pues sabes que es más que suficiente vos puedes ya no sabes la can lo boluda que mucha gente que uno conoce vamos 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 a sincerar lo boluda que mucha gente que uno conoce mirá si va a hacer falta ponerle una vacuna al papá guacha como para que se convierta en un pelotudo si uno ya sabe que lees vos sabes que si uno ya sabe que lees si absolutamente yo creo que no que es muy complicado hacer todo eso viste yo en algún momento alguien tiene que haber dicho pero que vamos a poner un microchip pero si con si tenemos todos los canales de televisión ya está con eso suficiente lo ponemos a dormir la siesta todo el día toda la internet le manejamos ponerlo a dormir la siesta eternamente y ya está más mucho más fácil que desarrollar vacuna de no sé qué ni qué tanto digo yo a digo yo mi parecer mi parecer luego con tu criterio yo tengo mi fuente viste que siempre te queda bien decirlo yo tengo mi fuente es importante lo que está diciendo que más tenemos que más tenemos que más tenemos a ver a ver en juan alberto di martino juan alberto y martino no dice es cierto que con la cuarentena las nalgas se hace el masa es cierto juan alberto es cierto porque porque la porque la porque la masa corporal está sentada siempre en la sentadera y que como una mala que empieza a leudar empieza a leudar empieza a leudar pero de repente cuando uno se sienta va perdiendo el aire mire que te tira como pedido cuando la masa está leudada que le apretamos hoy estamos con los pedos parece y empieza a leudar y si a chancha dice y se empieza a formar como si fuera como decir un fondo de un fondo de fuente ya uno un fondo de fuente que le apelmaza que si uno no le trata si uno no le hace algo con eso le va palmeazando a uno cada vez más para abajo cada vez más para abajo como chorreado para abajo y te convertí en ya en ya en en el en el grandote ese de la guerra de la galaxia que tenía el ojo para afuera que ahora no me sale el nombre que era como de barro a en eso te convertir yo no es que a mí me contaron un tío mío le pasó espero haber contestado juan alberto tu respuesta y ponerte a hacer glúteos a ver así sabe que salí este este verano va a salir a hacer la compra del chino con el barbijo pero los glúteos de neflander va a tener para ver mientras tanto todo están cansados del encierro soy yo sola dice beatriz de san todos están cansados del encierro beatriz sabe que y bueno y que más y la última y te vamos a hacer la última que más nos dice acá fernández matía picción no sé ahí está trabado da para comer un pan dulce o sabes que sí no sé que ya son cosas raras no son como comida de calendario y decía como si la comida uno no le pudiera conseguir pero no sé por qué está esperando desesperadamente para que llegue diciembre para comerte un bit eltonet porque no te lo hace en julio no como va a cometer ese sacrilegio si hay gente que come un pan dulce en julio como a comer pan dulce en julio tal logo son un desquiciado un loco en la cabeza y bueno y la gente así prejuiciosa pero yo creo que el mejor momento para comprarlo a ver porque primero porque está más barato está un precio accesible es como comprarlo bajo una semana después de semana santa y ya ya te lo tiran por la cabeza ahí donde lo tiene que comprar y primero porque eso parece porque está accesible y segundo la verdad viendo cómo está esta cuarentena yo te diría más bien que empiece a buscar la receta en internet sí sí porque capaz que no te ojalá que no ojalá que todo libere más pero yo nos veo un poquito diciendo en cuarentena medio navidad diciendo en lugar de decir hice pan hice pan dulce y capaz que se viene esa así que bueno atacamos más o menos la consultorio que tenemos espero que le haya gustado que le haya sido edificante para todo lo que viene a ser sus relaciones homónimas de la vida le mando un abrazo nuevo la próxima